Bueno, todos hacemos cosas arriesgadas, pero yo quiero saber qué pasa en la mente de un joven. A ver, Abigail, ¿tú sabías eso? Sí, sí, sé por modismo, pero obviamente por las redes sociales, pero me parece totalmente una estupidez arriesgarse la vida y hacer esto para simple tener popularidad. ¿Pero qué tú crees que pasa por la mente del joven que obviamente está buscando o muchos likes o popularidad o quizás la adrenalina? No deben de tener la mente demasiado ocupada para pensar en estas cosas para tener popularidad. A ver, Noris, que tú tienes una chica hija joven que está aquí con nosotros, ¿qué tú crees? No, yo entiendo que mi hija entiende que lo que están haciendo en Buen Cubano, oye, hay que ser un hijo de mierda para hacer una cosa así. ¿Pero qué es lo que pasa? Hay que tener en la cabeza, yo no sé si hacer rin o qué pasa en la cabeza. Pues vamos a traerla a ella para que nos diga. Tú eres joven también y nosotros, a ver, vamos a traerla a la niña, a ver. Mónica, porque yo no entiendo. ¿Cómo te llamas tú? Mónica. A ver, Mónica, ¿qué edad tú tienes? 15. Ok, a ver, ¿algunos de tus amigos hacen esto? No. ¿Lo has visto en las redes sociales? Sí. ¿Qué tú crees que hace? Y no estamos juzgando, porque todos de jóvenes, hace mucho tiempo yo fui joven, hicimos locuras y nos pusimos en peligro. A ver, ¿qué tú crees que pasa por la mente de un niño que hace esto? Porque hay popularidad. Y pues, likes y shares y todas esas cosas. ¿Tú tienes alguna amiga que lo haya hecho? No. ¿Cuántos likes le pueden dar a una persona que hace esto? Me di 12 mil. ¿12 mil? Entonces, más que una foto en familia, por ejemplo, tú sacas una foto en tu cumpleaños con tu mamá y eso, ¿cuántos likes tiene? Tres, cuatro. Ah, entonces ese es el problema. Ok. Muchas gracias, porque la puse. Claro. A ver, María Sara, ¿qué tú crees? Esto a mí me ha quedado con mucha sorpresa. Yo sé que ahora los adolescentes quieren asfixiarse. Ese es otro juego que usan. Este es el próximo video, sí. Este es otro jueguito que tiene. Después lo vamos a ver. A mí, mi primo se quemó, o sea, en todo el cuerpo cuando había una barbacoa, había un barbecue y él le cayó encima y él se quemó completo desde la edad de 13 años. Y eso ha sido una cosa más horrorosa. Ha tenido millones de... Ellos no realizan el peligro que hay que tengan quemaduras de tercer grado por una idiota. Pero fíjate, la hija de Noris lo dijo, de tres likes a 12 mil. ¿Pero tú quieres un testigo de un chico que se quemó? No, es una campaña que se está haciendo también a través de YouTube, porque si YouTube sirve también para este tipo de estupideces, sirve también para tratar de orientar. Y una persona que las imágenes están fuertes, que es víctima de un incendio, pero no por producto de este juego. Este no fue por esto. Sino que está alertando sobre el peligro del fuego. Ok, vamos a verlo. Soy sobreviviente de quemaduras. Es lo peor que puede vivir una persona. Demasiado doloroso. No se lo deseo a nadie. Ahora al menos puedo caminar, comer, hablar. Básicamente renací. Veo a aquellos que hacen el Fire Challenge pensando que el fuego es su amigo. Déjenme decirle que están equivocados. No hay nada divertido en arder en llamas. No es para nada gracioso. Impresionante. Sandy, ¿qué tú crees? Eso, mira, realmente la verdad, la verdad, yo pienso que quemarse es uno de los momentos, como ahogarse, me imagino, de los momentos más crueles, más duros que pueda. Pero tú eres un hombre joven. Bueno, o sea, ¿qué tú crees que los chicos hacen? Yo no le doy like a nada que tenga que ver con ese tipo de cosas, porque me parece que es una estupidez, es un absurdo. O sea, que más culpa quizás tienen los que dan los likes. El problema es ese, que la gente lo ve que es una gracia, es una gracia darle like y verle igual que los que se mutilan y los que se... cualquier cosa. Sí, algunos que se han suicidado en internet. Sí, lo ponen como si eso fuera un avance tecnológico más grande y al final, ¿qué estás haciendo? Apoyando algo que realmente no... A ver, Sofía, ¿qué tú crees? Pero realmente que esos niños, ¿para qué hagan eso? Es para llamar la atención. Esa es una. Dos, los padres tienen que prestarle un poco más de atención a este tema, porque realmente están... Es un problema de los padres. Sí, yo sí creo que es un problema de los padres. A donde hemos llegado, ¿por qué no llaman la atención mejor estudiando y siendo unos grandes profesionales y siendo brillantes intelectuales y cultos? No, no. Bueno, pero es que la realidad, a ver, porque vamos a recordar cuando éramos jóvenes, o sea, todos hacíamos... Muy poca gente le va a ir a la escuela en vez de ir al cine. A ver, Miriala. Yo pienso que es una generación, y sobre todo en este país, que a lo mejor lo tienen todo más fácil, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estaba viendo la vida de James Brown el otro día en la película de cine, una película interesantísima. Muy buena. Y él de niño, todo lo que pasó, el padre abusivo, la madre lo abandona, lo deja en un burdel, y la droga, la prostitución, todo lo que vio. Y de todas maneras se convierte en ese gran artista que fue. Y se convierte en millonario, y sale de todo eso. Entonces, esta generación que lo tiene todo, que tiene un techo, que tiene carro, que tiene posibilidad de ir a la universidad, entonces, la vida para ellos no vale nada, es como si no tuvieran estímulo. Entonces, me parece raro, ¿no? Que cuando uno necesita muchas cosas, uno tiene ganas de vivir, y cuando lo tiene todo, entonces cae como en ese vacío que la vida no es lo mismo. En el tiempo que yo vivía en Hollywood, se decía que Hollywood is attracted by pain, o sea, que el dolor te atrae a llegar a eso. Pero Abigail, ¿qué tú crees después de ver con fructos? Yo para mí es un problema social, más que nada, todo esto. Porque creo que vamos evolucionando tecnológicamente, que tenemos las herramientas para hacerlo, pero vamos evolucionando como seres humanos. Porque si para ser populares necesitamos hacer este tipo de práctica, me parece que estamos evolucionando. Creo que hemos llegado a un extremo, a una sociedad donde hay demasiado, donde hay de todo, y todos tenemos acceso. Hay un jovencito que tiene un B&W, tú lo estás viendo en la calle con un B&W, que está en el college, que es una responsabilidad de los padres. ¿Sabes qué le falta? ¿Sabes qué le falta, María? ¿Sabes qué le falta? Que eso se lo hubieran ganado con su esfuerzo. Exactamente. Tú sabes, cuando tú a un niño de 18 años le pones un B&W, lo único que él va a hacer es correr por la carretera y están pasos. ¿Por qué eso fue la doctora Mora? Ahora voy con el otro, después voy con la doctora Mora, porque quizás es que estamos malcriados, porque tenemos demasiado. Vamos al próximo. Sí, es que hay veces que es por popularidad, hay otras veces que es buscando una satisfacción extrema. Recordemos también que la revolución de los 60 de los hippies fue por personas de la clase acomodada que buscaban situaciones extremas o sentirse al límite, y es lo que pasa con este caso del choque. Ese es de la asfixia. Alerta a los padres. Sí, está fuerte. El shocking game o juego de la asfixia fue otro fenómeno alarmante entre los adolescentes en los Estados Unidos, pero muchas veces la diversión se convirtió en una verdadera tragedia. Uno de los casos más publicitados fue el de Mike, que al ser semi-estrangulado cayó en un blackout del que nunca más despertó y tuvo que ser desconectado por su propia familia. A pesar del peligro inminente, muchos se arriesgan a experimentar y la lista de víctimas fatales o de secuelas, desgraciadamente, sería interminable. Y la lista de víctimas fatales o de secuelas, desgraciadamente, sería interminable. Y la lista de víctimas fatales o de secuelas, desgraciadamente, sería interminable. Y la lista de víctimas fatales o de secuelas, desgraciadamente, sería interminable. No, no es que lo prohíban, es que no se fomente. Claro, que no se fomente. ¿Cómo se fomenta? Se está fomentando por la cuestión de los lados. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, pero muy fácil, YouTube debería de prohibir esos videos. Así es. Así como me prohíben a mí. Mira qué cosa más horrible y qué valores invertidos. Si yo quiero ahora hacer una canción de un compositor y subirla a YouTube, enseguida me notifican, mi diala, esa canción no es tuya, te la bajamos. Entonces, estos niños se están matando ahí, alante de todo el mundo, para coger like y nadie dice nada. Pero la libertad de expresión. Y lo segundo, a los jóvenes, y es una problemática que nos está afectando a todos, yo creo que más allá de eso, no es cortarle la expresión a nadie, simplemente es disminuir un alto riesgo de que pasen estas cosas, que es horrible cuando termina el tape ahora de ver todos esos chicos que murieron. Los chicos van a encontrar la forma de hacerlo a través de otro website que quizás sea oscuro y no puede ver el teléfono. Porque se divierten mucho. Entre ellos mismos, aunque sea una forma grotesca de diversión, entre ellos están pasando un momento, como dicen ellos, y comparten. Pero ¿por qué? Pero mira la pregunta, ¿por qué? Por la falta de valores en el hogar. Me voy al teléfono. Carlos, ¿qué piensas? Yo creo que eso está la locura, porque las secuelas que dejan son terribles, pero terribles. Vaya, ¿cómo preguntarle al indio a todos si yo se era bueno cuando lo quemaron? Hay que ser muy imbécil para hacer candela. Está bien, a ver, a ver. Es terrible, terrible. Yo sé, en eso todos estamos de acuerdo, pero ¿qué le pasa a los jóvenes cuando quieren esto? A ver, Noris, que tú eres mamá. Bueno, yo lo que entiendo, ella tuvo un punto que obviamente para mí es el más fundamental, y es la familia. El padre, la madre, ¿dónde están? Está bien, entendemos que hoy día uno tiene que trabajar todo el tiempo, que tiene que buscarse la forma de vivir, tanto la madre como el padre, pero ¿de qué manera tú estás fomentando, tú estás comunicándote con tu hijo a diario, cuando sabes que tiene tanto acceso a la internet? Tú te sientas con él, tú miras lo que mira, tú compartes esos ratos que antes era jugando a voleibol en la calle y ya hoy día es sentada en la computadora. Mira, yo sí lo hago. De la computadora, hay que saber qué están haciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Tú eres amiga de tu hija en Facebook? Amiguísima de mi hija. Ah, de todas mis Facebooks está bloqueada. A ver, tenemos otro. Y en Instagram y en Twitter. Hay que decirle que hay que tener cuidado, porque ese sí está fuerte, John. Sí, y ahí demuestran que aparte de tener el contenido morboso, tiene un contenido de diversión para ella. Ay, no. Aquí alerta, pero yo no puedo más. Yo quiero agregar algo, Mari. Esto es muy importante para los papás. Los niños, cuando llegan a la edad de la adolescencia, quieren sobresalir con respecto a los pares. Quieren estar por delante de los compañeritos. Quieren llevarles la delantera. Y ustedes, papás, deben enseñarles lo contrario. Deben decirle, cuando tu compañero te diga, toma esta droga fuerte para que seas hombre y demuéstrame que eres hombre, tú le dices, se demuestra la hombría diciendo no. Y yo te digo no ahora mismo. Aprendan a decir no. Eso no es demasiado asonitario, doctora. A veces no hay que ser más amigos de los hijos y darles a entender. Porque a veces cuando se dice no de esa forma... No, decirle no a los amigos. Que los chicos aprendan a decirle no a los amigos. Lo que me parece para mí es la desinformación. Porque ellos están riendo. Son chicos que ahora lo que acabo de ver, 8 o 9 años. Y están haciéndose una asfixia. Obviamente no están dejando oxigenar parte de su cuerpo. No tienen ni idea de lo que está pasando interiormente. Y creo que eso es falta de esa información y de temáticas en el caso. Vamos a ver el video nuevamente para que ustedes presten atención cómo se están riendo de lo que está pasando. Y esa reacción es la que a mí me preocupa porque se están divirtiendo de lo que puede ser una muerte. Vamos a verlo otra vez. Dios mío. Yolanda, me voy al teléfono. Yolanda, ¿qué piensan? Bueno, yo pienso lo principal es que si los padres... Eso es un problema familiar. Si los padres, por su trabajo, por los estudios, lo que sea, no pueden atender como se debe a los muchachitos. Por eso estamos los abuelos. Los abuelos para llevarlos a hacer deporte, para llevarlos a poner arte, a que estúdeme... Es popular, todos los días es más popular. Un momentito. Cada día esto es más popular. Es lo que la gente no se da cuenta de esto. A mí me parece que es un círculo vicioso porque a los padres no pueden, por mucha educación que hayan dado, no pueden entender o no pueden saber lo que están haciendo sus hijos en la escuela. Claro, todo el tiempo. Y hay una cosa clara. No sé cómo funciona dentro de las niñas. Voy a explicar o a decir cómo funciona entre los niños, entre los varones. Si yo estoy en un equipo de deporte de la escuela, de high school, de la universidad, y voy y todo el mundo se prende fuego. Si yo no me prendo fuego, entonces yo soy víctima del bullying. Y entonces si soy víctima del bullying, no tengo amigos. Y voy a ser una persona aislada y puedo entonces los casos de cometer suicidio. Es un círculo vicioso porque como están populares en un determinado grupo... Ese es el síntoma. Síntoma. Ahora, ¿cuál es la causa y qué es lo que tienen estos niños que se sienten vacíos? María Sala. Mira, desgraciadamente vivimos en una sociedad que todo el mundo está imitando a alguien. ¿Se acuerdan cuando la gente estaba sumamente delgada porque estaban imitando a las modelos? Esto comenzó con Johnny Knoxville. Señoras y señores, esto comenzó con todas esas estupideces de que hacen los locos comediantes. Ah, de Jackass. De Jackass, María. Han hecho ya más de cinco películas de Jackass. Comenzó... Johnny Knoxville fue el primerito que se prendió fuego. El primero que hizo todas estas tontadas. Y la culpa la tenemos nosotros los padres. Yo no soy mamá, pero los padres que dejan a los hijos a los 11, 12, 13 años a ir a ver una película que no solo... no es CG-13, sino que es R. No, no, no. Es para que no lo vean al... Claro. Y entonces, es para que no lo vean al... Esa película no puede entrar el niño si no está acompañado del padre. Absolutamente no. Por eso, pero uno, el padre no ve a dónde van los niños. Y segundo, los teatros del cine, las salas... Bueno, déjame decirte una cosa. Yo cuando era joven o cuando tenía 10 y 11 años, si la película no tenía contenido adulto, no la veía, ¿qué iba a ver? Robocop. Ay, pero qué horror. Ahora hay muchas películas que ver en Hollywood. Hay mucha variedad. Eso es una excusa. Lo que pasa es que... Los valores, los valores. Lo que pasa es que después de esa película de Jackass y todo eso, se ha convertido... Hay una cultura de la idiotez. Mientras más tonto eres, mientras más imbécil eres, es el poder de mí. A ver, no me pueden hablar todos a la vez, porque si hablan todos a la vez, la señora que dice que yo no puedo respinar mi protesta. Yo voy a lo fundamental. Este es otro sobre un condón. Mira, yo me río de esto, porque cuando no se ahogan, cuando no encuentran el fuego, hacen un poquito de caso a sus padres y empiezan a usar el condón. Pero en vez de usar el condón para tener relaciones sexuales, lo están usando para una nueva tendencia que es la más reciente. Vale. yo no sabía que eso era posible, pero fíjate, no, 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 no. Ese tipo de cosas. El mundo se está acabando, en serio, ya va. Yo la había visto. Yo no he visto nada de esto realmente, les estoy sincero, yo en mi Facebook ni en YouTube había visto nada de esto, pero esto me ha cogido, estoy... Es que eso no está pasando con los adultos, es los adolescente. Yo no lo había visto, pero mi hija sí lo había visto. Entonces le pregunto, ¿tú lo habías visto? Y me dice, sí, pero el sí es como que mira. Es que ellos le llaman, yo creo que hay códigos para buscar en YouTube. Entonces si no buscas de la manera adecuada, no lo vas a encontrar. No, ni quiero saber. Ellos le ponen siempre la palabra reto, porque está el reto este, estaba el reto de la canela que se hizo hace poco, que es donde la gente aspiraba y se asfixia. Está el reto del fuego, que en inglés sería el fire challenge. Entonces ellos lo tienen puesto como prueba para salir. Yo tengo una visión espiritual, que ahora voy por la visión espiritual, que es la contundente aquí. La falta de sentido de la vida. La vida no tiene sentido, por ende, si se pierde la vida, te manda. No la aprecio. O sea, el vacío existencial. Eso precisamente. Pero hay mucha gente que no le ha encontrado el sentido de la vida y quizás está buscando esto por la adrenalina y por el quick thrill, como le dicen. Sí, pero ¿sabes cuál es el sentido de la vida? Dar. El sentido de la vida es dar. El sentido de la vida es ser alguien útil para los demás, no para ti. Y estos niños tienen una visión egoísta de la vida. Es decir, dame el carro, dame el acto, dame el juego. O sea, entonces no. A ver, yo creo que están en una edad donde se creen invencibles. Ese es el problema. Que se creen. Sí, que no les va a pasar nada. Que no les importa nada, que nada les va a pasar. Yo creo que cada uno en la etapa de la adolescencia tuvo su momento de locura y tuvo su momento de diversión. Lo que yo creo que no se debería llegar al extremo, pero tampoco contar la sala. En la vida el objetivo debería ser ser feliz y sonreír. Y una de las razones para sonreír, déjeme decirle que es tener una dentadura perfecta y para ello deberías escuchar los consejos de María. Gracias. Gracias.